Que te traigo una movida. A ver qué te parece. Mira, mira que tengo. A 100 me la paga. Es que de todas formas cago yo con eso, si no. Ay, véndeme flechas, véndeme flechas. Que te voy a meter una hostia. ¿Cuántas tengo? No lo pone. Pues dame... 200 flechas. Hoy se cena. ¿Eh? Flipado. Hoy se cena. ¡Hala! Hasta luego. A ver qué pals tienes. Un Univolt. Este mola, ¿eh? Es que este mola, tío. Toco a toco. Dos false park. Y un chiquipi. Tengo que capturar más pollitos de estos. Para ver si pongo uno mejor en la base. ¿Quién se enfada? ¡Ah, que te enfadas conmigo! Toma, por enfadarte. Toma. Déjate atrapar, anda. Te me subió el ratio de captura, amigo. Siete de diez. ¡Ojo, eh! ¡Hala! ¡Qué hostia la ha dado! Pero, ¿por qué se están pegando? Bueno, pues ya que estás... Eres mío, ¿verdad? ¡Hala, sí! ¡Para adentro! Siete de diez. Mira, van a ser ocho, verás. Bueno, pues no, no lo van a ser. Se pegan, tío. Toma. ¡Buah! Hay veces que lo reviento, ¿eh? ¡Hala, ha pillado! ¡Uy! Casi lo mato, ¿eh? ¡Hala! Mío. Uno más. Y tenemos racha de captura. Mira, cofre rojo. Monedas de oro, esfera pal y plano de arco anticuado dos. ¡Beeh! Give to me. Plano de atendo étnico tropical, esfera pal y monedas de oro. Y cofre morado. A ver qué tiene. Flechas y monedas de oro. ¡Beeh! ¿Qué decís? ¿Que le doy al gato? ¿Le doy? ¿O no le doy? Yo creo que no le doy. ¡Uy! ¡Casi! ¡Otra pruebiña! ¡Adiós! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo ahí cayendo! ¡Uy! ¡Hala, qué hostia! Perdón. Asesino, hijo de puta. ¡Mira quién está allí! ¡Mi coleguita! Espérate. A ver, pichilla. ¡Uah! ¡Uy va! No voy a sacar ni a mi colega. Mira a mi compañero. ¿Para qué? ¡Au! ¡Qué daño! Joder, me acuerdo cuando me reventaba este pobre. Me acuerdo cuando me reventaba, tío. Me meto con el pico, ¿eh? ¡Hala, capturado! ¡Vamos, pichillas! Y en verdad nos llevamos bien. Vamos a guardar aquí más hierro. Todo. Y vamos a dejar haciendo nuestros primeros lingotes de metal refinado. ¡Oh, Dios mío! ¡Házmelo! Sí, házmelo 25, te diría. Dame uno más. Porque voy a abrir este. A ver. ¿Qué me das? ¡Pelarray! ¿Pero por qué me sorprende? A ver este otro. Univolt. En el pasado se creía que eran mensajeros del dios del trueno y por eso los humanos no los cazaban. Sin embargo, cuando varias personas presenciaron la muerte de uno que cayó fulminado por un rayo, no me ha dado tiempo a leer más. Es que no me da tiempo. Eh, no. O sea... ¡No! ¿Qué coño? ¿Hace un Nightwing ahí en medio del mar? ¡Mosanda! Bueno. A ver, Nightwing. ¡Hostias, tío! Lo reviento al muchacho. Pon ahí, pon ahí y pon ahí. ¡Hala! Vayan abriendo. Y tela de calidad. ¡Hostias! Pero esto puedo dejar haciendo aquí... ¡Hostias! No tanta, ¿eh? ¡Hostias! La lana, ¿eh? ¡Ahora nos va a hacer falta la lana! ¡Qué hostia! Tengo que meter. Venga, va. Déjalas ahí. Por lo menos vamos teniendo. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué guapo! El caballito, ¿eh? Tiene tala level 1 y producción eléctrica level 2. Lo podía dejar en la base, pero el problema es que si se va a poner a talar... Eso... Y encima glotonería. ¡Nada! ¡Líder talador! ¡Uy! A ver... 2, 2. 2, 2, 2, 3. ¡Hostia, tú! Uno... Ah, pero si no... No había combinado pollos todavía. Pues venga. Sí, por favor. ¡Hala! Ya está. Mira. El cefir. Es mi charraco este, ¿eh? Impone, tío. ¡Ah, da miedito! Fenlope. A ver... ¡Anda! ¡Cómo mola el este! ¡Tiene tala nivel 2! ¡Hostias! ¡Hostias! Y dinosaur. Ah, tiene tala nivel 2 también. Se queda dinosaur. Que se lo ha ganado. Mira, el Juancho... De color rojo. Jeje. Mola. Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Aquí. A por... Warset. Vamos a intentarlo, va. ¡Hombre! Hola. Au. Píllalo. ¡Vamos! No lo pilles. Me cago en... Au. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Vaya. Estoy rodeado. Píllalo. Píllalo. Píllalo, coño. ¿Bien? Au. Este pala habitaba en el agua y era gigantesco y muy poderoso. Pero cuando la comida es casero, se fue a ir a tierra firme. Consumía tanta energía para andar que poco a poco se fue debilitando y haciendo más pequeño. Pues bien. Voy a meter un batazo. Otro. ¡Vaya! Ven, hombre, ven. Au. No, no me peguéis todos. ¡No! ¡Oh, madre de Dios! ¡Que me persiguen todos! Bueno, hemos registrado uno, por lo menos. Fuck, estoy sin cámara. Imbécil. Vaya tela. ¡Hala! ¿Y sabes lo malo? Que se te desordena todo el inventario, tío. Y es un puto coñazo. Vamos a ver. Tatuilla. Vive to me. ¡Pum! ¡Hala! Otra más. Y hay un cofre. Venga, vamos a cogerlo. ¡Ay, por favor! Por favor. ¡José María! Espíritu de palpequeño, megaesfera y 100 monedas de oro. No sé. Lo de las monedas no lo entiendo, la verdad. ¡Oh, ahí vienen los pesados! ¿Me pueden dejar? Por favor. Tengo una ballesta legendaria, ¿eh? Y os puedo reventar. ¡Ay! ¡Epa! Sí, hombre. Sí. Ahora mismo. A ver que estás tú solito. ¡Ahí va! No le quería dar ahí. Bueno. Es lo que hay. Por tonto. Mira lo que hay allí. Otra de esas. Pero no, no. Vamos a intentar al boss. Reino inquebrantable. Venga, va. Warset. Vamos a ver. Eso si te pillan te lo intentan explicar ya. ¡Hostia, eh! Sí, hombre. Sí. Ahora mismo. Espérate. ¡Mani! ¡Ayuda! A ver, que no le veo. Eso no es la cabeza. Ese lo he capturado hoy. ¡Ah, sí! Espérate. Casualidad, ¿eh? Bien, Mani. Bien. Es tipo tierra insecto. No, tierra planta. ¿Me puede dejar usted en paz? Por favor. ¿Pero qué llega? ¿Roma? ¡Hostias! ¡Bicharraco, eh! ¡Mani! ¡Ayuda! ¡Ayuto! La tiene cogida conmigo el bicho este. ¡Au! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¿Pero por qué no le doy en la cabeza? No le hago críticos. ¡Pero Mani! ¡Sala ahí al medio, hombre! ¡Se esconde detrás de la columna el tío! ¡Dale, dale ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Tiro en la cabeza, coño! ¡Es duro, eh! ¡De pelotas, además! ¡Eso no ha sido cabeza! ¡Menos mal que es lento viniendo! ¡Menos mal! ¡A ver, a ver! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Ahí me voy a quedar! ¡Para ti! ¡Flipao! ¡Dale, dale, Mani! ¡Bien, bien, Mani ahí! ¡Bien! ¡Es increíble, Mani, eh! Y cuando tenga el grande no te digo nada. ¡Que viene, que viene! ¡Uf! ¡Hostia, las balas, eh! ¡Gracias, Mani! ¡Vaya! ¡Ayuda! ¡Me cago en! ¡Mani, es resistente, eh! ¡Aguanta, que flipas, tío! ¡Vaya! ¡No estaba recargado! ¡Con tu level ya podrías! ¡Sí, ya! ¡El Mani grande dice! ¡Ya, ya me lo haré! ¡Sí! ¡Sí, sí, que puedo, sí! Bueno, me faltan dos niveles para igualarlo. Pero sí. A ver, a ver. A ver. ¡Paras! ¡Au! ¡Au! ¿Qué cojones? Este es duro de cojones, tío. El bicho este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Vamos, Mani, que le tenemos a la mitad ya, eh! Podemos contra él y de sobra. Ahí me voy a quedar. Uno de tus pales tiene hambre. ¿Y qué hago? No puedo estar a todo. No veo. Defiéndeme, Mani, ya que te estoy alimentando. Dale, dale, Boloncio. Ahí, bien. Toma. En toda la boca. Imbécil. No debería gastar más rifles, tío. Es que no debería. ¡Qué viene, qué viene! Se ha quedado atascado, menos mal. Vamos, Mani. Pelea contra él. Vaya mierda de disparo. ¡Vaya mierda de disparo! Eso me da, eh. Casi siempre que hace eso me da. Toma. Pero, chaval. Pero que estás peleando contra Mani. ¡Uepa! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene el escarabajo gigante! ¡Que viene! Toma. Toma. ¡Wow! Vale, 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 vale. Va bajándole, eh. ¡Uy! Venga, va, Mani. Te voy a retirar en breve, eh. ¡Vuelve! ¡Que lo matas! Hay que cambiar de bola. Vamos a tirar con esta, a ver. ¡Qué hostia malado, tío! ¡Ojo! ¡Hombre, no! ¡No hagas esas cosas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡No te hagas el remolón! ¡Te pego un disparito con la pistola! Si vuelve a salir, disparito. ¡Quédate ahí, hombre! ¡Quédate ahí! No se va a quedar. Venga, que te tiro una amarilla. Para que te quejes. Vaya, ni con esas. Venga, hombre, quédate ahí. ¡Joder! Nada. No hay manera con el tío este. ¿Te puedes quedar? Estaría bien, eh. No da ni un movimiento da. Venga, y si no, probamos con una roja. Venga. Vamos, tío. Déjate atrapar, colega. ¡Ojo! ¡Hombre! Es que si te escapas con eso ya... ¡Hala! Warset. Inigualable robuste de su coraza le otorga una fuerza aplastante y resistencia al calor. Tanto es así que las balas de napa apenas le afectan. ¡Joder! Mocilla ha aprendido aliento de fuego. ¡Anda! ¡Hala, vámonos! Bien, ¿no? Se ha dado increíble. Y a la primera. Voy a ir a por esta. Que al final no la he podido pillar, a la desgraciada. A ver este. ¡Au! Flipao. ¡Coño! ¡Au! Lo tanqueo, lo tanqueo. Espera, que te voy a meter ballestazo. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Mucho Dark Soul, amigo. Toma. Quédate, anda. Ya que estás ahí... Si quieres quedar, pues estaría increíble. La verdad. ¿Para qué te lo voy a negar? No se va a quedar. Lo sabemos todos que no. No se va a quedar, el flipao. Quédate ahí, por favor. No te vas a quedar. ¡Vaya! Yo me iba a enfrentar a un boss, ¿eh? El que estaba aquí en la puerta tocando los cojones eres tú. Tío. Por favor. ¡Ojo! ¡Bien! Se quedó. Ha costado. ¡Hala! Cuatro de diez. Aquí está la cabrona. ¿Qué? ¡Ayuda! Tú mismo. Lo han reventado a Vanquir. ¿O no? ¡Ah, no! Se han reventado ellas mismas. Vaya. A ver si te quieres quedar. Si te quieres quedar, pues por mí. ¡Hostia! Me ha matado a Vanquir. Vamos tú. Broncherry. Pelea mientras. No puedo estar a toti. Ya estamos con los bugs. Quédate, por favor. ¡Bien! ¡Uy! Recarga. Vamos, 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 vamos. Broncherry. Pelea. Pelea como un campeón. Toma. Pelea, Broncherry. Pelea. Pero llévatela. Llévatela para adentro. Que antes se ha bugueado ahí. ¡Hostias! Me ha dado. O no me ha dado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Estoy mal de salud, eh. Bastante mal, diría yo. Ahí, ahí. Ve quitándole vida. Poco a poco. Aguanta, aguanta. Vamos, Mani, Mani, Mani. Que tiene que descansar el otro. Vaya. Creo que le he dado a Mani. Bueno, le he dado, entre comillas. Vaya. Mani, lucha. Pero, tío. ¿Cómo no le ha dado eso? ¿Y por qué no coge la miel? Ahí la cogió. A ver. No, por mí no, eh. Hija de la gran... Hija de la gran perrita, eh. Toma. No quiero gastar más rifle. Que no tengo casi balas ya. Mosilla. Que me matan a Mani. Ahí, ahí. Que sale, duele. Sí, hombre, sí. Dale, Mosilla. Dale. Espera. Vamos. Espera. Au. Venga, quédate. Vamos a tirarle una amarilla. Ojo. Vaya. Hija de la gran... Hija de la gran perrita. Venga. Y eso que he mejorado el ratio de captura, tío. Le tiro una roja. Me suda la picha. Vamos. Bien. Ala. Esta vez no te escapas, eh. Esta vez no. Imbécil. Ala. Elisabí. Y ya. Me sirve. Vámonos. ¿A Floppy los tendré todos o no? No me acuerdo. Espérate. Espera, Floppy. Espera. Es que si te meto un ballestazo te mato. Au. Ven aquí, ven. Joder, con Floppy, ¿no? Está caliente. Joder, para meterle cuerpo a cuerpo flipas. Pero qué cojones. Venga ya, tío. De verdad, Floppy. De verdad. Yo flipo. Flipo. Que flipas. Vamos. Floppy. Espérate, que me voy a equipar esto. Digo, se sale con sus dos cojones y le mete un flechazo, eh. Siete de diez, pues no. No los tengo todos todavía, ¿no? Partidario de la Liga de la Justicia, eh. De la defensa contra los palpos. Toma. Es que a quién se le ocurre. Es que a quién se le ocurre. Me pregunto yo. Habiendo un loco con una ballesta por ahí. Como mola este bicho, eh. ¡Ah, que me ataca! ¡Hostias! No, 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 no. Era una mini bromi. Era una mini bromi, amigo. Espera, que me vuelvo. Relax. Por cierto, ¿se habrán abierto estos? A ver. Sí. Ah, bueno, falta ese. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Un toco-toco. ¿Y aquí? No. Ahí no. Aquí. Diecisiete minutos le quedan al de dragón, tío. Tenemos... ¡Vicon! ¡Oh! Por su apuesto, parecen parientes cercanos del Raznajó, pero nada más lejos. Acaba con sus enemigos abalanzándose en picado sobre ellos y no me ha dado más tiempo a leer. ¡Coño! Pero si este es el bicho que quería yo. ¡Míralo! Pues ya está. Ya tenemos pájaro, definitivo. La parte mala. Parte mala... Es... Que ahora le voy a tener que aprender el sillín. Que el sillín está aquí. Y te pide tres puntos. Nada menos. Ni nada de más. Vale. Pues sí, sí. Voy a pillar al pajarín chie, ¿eh? ¿Y de aquí qué puedo pillar? A ver, a ver. Bolsa y lanzacohetes de tiro único. Lanzasferas. Puede capturar a Pals que estén algo más lejos. Para su elaboración necesitarás una mesa de elaboración de armas. ¿Sí? Las gigapistolas no creo ni que la llegue a hacer. Pero bueno. Lanzasferas dispersor. Para una manada entera de Pals. Lanza de Lily. Vale, vale. No mires más. No mires más para abajo. Voy a desbloquear esto. Por si me da por hacerlo. Combat. Bueno. Me sirve para el... Para el... La cadena. Hacemos... Lo intentamos hacer. Lo del truco de Griswold. Para capturarlo. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo... Estupendo. Aldea pequeña. Oh. Venimos aquí. Y entonces. Una vez estamos aquí. Hay por aquí un señor muy agradable. Y le hacemos... ¡Pum! Cometiendo un crimen. Y ahora se supone que me tiene que perseguir. ¿No? Vale. Y ahora nos venimos a la entrada de la torre. Y se supone que el capullo este tiene que estar por aquí también. Novato de los furtivos. ¿Dónde está el guardia? No me persigue. ¿Por qué? Vuelve a estar en su sitio. ¡Ahora! ¡Hostia! A todos los que vienen. ¡Wanter! Claro. No me salía eso de Wanter. Nunca lo había visto. ¡Sigan! ¡Síganme por aquí! ¡Síganme! Agradables sujetos. ¡Síganme! ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan! ¡Sí! Aparece lo de Wanter. ¡Ahora sí! Antes no aparecía. ¿Me meto ya o me espero? ¿Me tengo que meter ya? ¡Sí! Me voy a meter ya. ¡Venga! ¡Va! Mantener pulsado. ¡Aceptar! ¡Veremos! A ver. Y ahora deberían estar aquí en el combate conmigo. ¿Verdad? Ahí están. ¿Pero qué haces Griswold? ¿Qué haces? A ver. Dispárenme. ¿Disparáis o no? Me ha roto la armadura, ¿eh? Ya se va para la esquina, ¿no? Allá se va. Y ahora le hago así. ¡Vamos! ¡Hala! Zoe y Griswold. Si alguien acepta su corazón jovial y su sonrisa y su robustez, Cepal lo vencerá sin pensárselo dos veces. Por algún motivo solo cambia radicalmente su actitud cuando le da una ametralladora. Vale. ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cómo me voy? Morir y reaparecer. Hay que hacer esto. Si no, no puedes, tío. Aquí están. Sí, ¿verdad? Torre del sindicato Reign. Nos llevamos a Griswold y a Zoe. Porque yo lo valgo. Muy bien. Very good. Fandango. Y ole. Vale. Puedo dar adelanto, como mucho. El próximo día. O sea, sé. El sábado. Vamos a intentar a este coleguita de aquí. Va tocando pelear contra Manny ya, ¿eh? Contra Manfred. Este es Manfred. Ese no es Manny. Ese es Manfred. Y seguramente también lo que haga el próximo día sea ir a por Bumpo Botán y explorar todo esto. Ese es mi objetivo del próximo día. ¿Qué os parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!